Déjate llevar Déjate llevar Y dame la respuesta para saber Tú eres el que decide el camino a correr Muchas cosas buenas y malas Elirir bien Que tu futuro Se forma a base de decisiones Y queremos alegrarte con estas canciones Y ahí estás tú, tú Y ahí estás tú, tú Y es que yo canto porque a mí me gusta cantar También tú bailas porque a ti te gusta bailar Tú Y es que yo canto porque a ti te gusta escuchar Lo que yo canto porque así se puede bailar Tú Y ahí estás tú Y a mí me gusta cómo bailas Tú Tú bailas, tú bailas Y ahí estás tú Y a mí me gusta cómo te mueves Tú Tú bailas, tú bailas Canto por el día Y es mañana de alegría Canta tú conmigo si quieres conmigo cantar Canta por la noche cuando el olor en sosejo Canta tú conmigo si quieres conmigo cantar Canta por lo pobre que temprano se levanta Canta tú conmigo si quieres conmigo